Bienvenidos a un nuevo capítulo del canal Simonoca con Mosca, en esta ocasión estoy vendiendo este estuche con 3 carretes, un estuche que compré en Roda Angar, los carretes también, el estuche como pueden ver está en excelentes condiciones, tiene un manguito aquí donde uno lo puede andar trayendo, caben 3 carretes o un carrete y dos bobinas o la combinación que quiera, en este caso tengo 2 carretes y una bobina, como pueden ver en un lado tiene chiporro y en otro lado tiene tela para hacer la separación, este carrete les repito es un BFR o Ringfly que es la versión D de los BFR hecho en Inglaterra, sin freno, se frena con la mano presionando contra el borde de la bobina, tiene ahí un pequeño detalle pero son mínimos, están operando adecuadamente bien, ahí tiene otro detalle, el resto está en peque, también alcanzo a notar algo y se los quiero mostrar, notar que la base del carrete no está atornillada, va fijada ahí con calor, ahí está el carrete, se ve bien la bobina mostrarles nomás que está operando adecuadamente, vamos a sacar la otra bobina que estoy vendiendo recordar que las líneas no están incluidas, en este caso tengo una línea completa, full sinking, si se fijan ahí en la mitad del portacarrete no tiene chiporro, es una bobina 75, por lo tanto opera bien con el carrete, repito la línea no está incluida, estoy mostrando ahí un detalle que tiene, el resto está impecable, voy a probarlo en el carrete para que vean que opera bastante bien y que está todo en perfectas condiciones, voy a volver a la bobina con que estaba montada originalmente y les voy a mostrar el segundo carrete BFR que tiene algo de freno y en este sector del estuche también hay algo de chiporro, estoy vendiendo todo por 50 mil pesos, incluido el estuche, los dos carretes y la bobina extra, hay que notar que este carrete, la calcomonía de la marca que dice Rimfly está un poco inflada, puedo haberla pegado pero no, lo voy a dejar ahí para mostrarles que también el freno opera bien y que esta bobina también opera bien, notar si que la línea que está incluida y ese rasponcito, bueno esos rasponcitos que tienen son mínimos y hay el descarte natural contra la caña que solamente pintura, opera bien, les repetía que la línea no está incluida, que los dos carreras y la bobina y el estuche son 50 mil pesos, despacho cualquier parte de Chile por pagar, ya sea por turbú o por correo de Chile, puedo despachar los días viernes, puedo despachar Argentina pero no creo que convenga, sale muy caro, estuve mirando porque ya me habían preguntado en otros videos que he subido durante la tarde y aquí estoy probando todas las bobinas en todos los carreras para que vean que operan muy bien, un set ideal para tener quizás un carrete de una caña 5 y un carrete de una caña 6, ahí va a depender de cada uno. Espero este video les haya gustado, si conocen a alguien que quiere comprarse un carrete, compartanle este video, eso es, los detalles están en la descripción del video y como siempre nos veremos en una próxima oportunidad.